Si amigos, hoy estamos en Tendencia, vía streaming, luz radio, 1029pm.com Con la mejor programación musical y la mejor enmarca en Tendencia de la ciudad Tenemos en conexión vía live arroba nanger.web en tendencia.com Tenemos el especial, bueno, de Lazo, me pueden inscribir en mis redes sociales Cuáles son las canciones de Lazo que desean escuchar Y al instante lo colocaremos Activo en mis redes sociales arroba nanger.web Imaginas gritos sin dolor Golpes suaves de respiración Montas con marcas o tallos de color Olvida en regir, atardecer Líder del viento muy feliz, ya lo quiero recordar ¡Gracias!